Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. Vamos a platicar de la taquilla, tanto en México como en Estados Unidos, del pasado fin de semana. Es un poquito tarde, pero más vale tarde que nunca. Comenzamos. En México el dólar está a 19 pesos por dólar. El primer lugar entonces se lo lleva así, pie pequeño, que esta semana hizo una muy buena apertura de 65 millones de pesos, es decir, 3.4 millones de dólares, y curiosamente lo coloca después de los Estados Unidos en el segundo mercado más importante para esta película. En segundo lugar está El Depredador, que esta semana hizo 31.2 millones de pesos, es decir, 1.6 millones de dólares, para un total acumulado de 117.5 millones de pesos o 6.1 millones de dólares. La monja en tercer lugar sigue ahí sumándole 15.9 millones de pesos. Nos gustó la monja, porque 15 millones de pesos ya en su cuarto fin de semana realmente es impresionante. 836 mil dólares es el equivalente para un acumulado de 411.1 millones de pesos o 21.6 millones de dólares. Un pequeño favor estrena en cuarto lugar un acumulado de 14.4 millones de pesos, es lo que obtuvo en sus tres días, es decir, 757 mil dólares. También otro estreno en quinto lugar, Papillón, La Gran Fuga, este remake o esta nueva versión de esta novela, no, más bien de este libro, porque no es novela, porque es medio autobiográfico, pero bueno, esta nueva versión de Papillón abrió con 12.4 millones de pesos, es decir, 652 mil dólares. Ahí están los estrenos y vámonos a los Estados Unidos. Curiosamente, Smallfoot, uno podría pensar que iba a estrenar en primer lugar, pues no. El señor Kevin Hart le quitó el primer lugar con la película Night School, escuela nocturna, que en sus tres días de estreno hizo 27.2 millones de dólares. Fantástico. Smallfoot está en segundo lugar con 23 millones de dólares. En tercer lugar, la casa con el reloj en la pared, esta semana hizo 3.6 millones de dólares para un acumulado de 44.8 millones de dólares. En cuarto lugar está A Simple Favor, un simple favor, aquí ya lleva varias semanas, y esta semana hizo 1.6 millones de dólares para un acumulado de 43 millones de dólares. En quinto lugar, Hellfest. Oiga usted, Hellfest, el festival del infierno. Esta semana hizo 1.1 millones de dólares para un acumulado de 5.1 millones de dólares. Y sexto lugar, ahí sigue la monja sumándole, con 1.3 millones de dólares para un acumulado de 109 millones de dolaritos. Bueno, algunos comentarios, el estreno de Smallfoot es exactamente como lo esperaba Warner Brothers. Warner Brothers está luchando por posicionar también su estudio de animación o sus productos de animación. El año pasado, por ejemplo, en estas fechas estrenó Cigüeñas, Storks, y esa película estrenó con 21.3 millones de dólares y llegó a 72.6 millones de dólares a nivel doméstico en los Estados Unidos y Canadá. Ahora estrenan un poco mejor, con 23 millones. Sus proyecciones eran 25, ¿no? Era la proyección alta, la proyección baja era 20. Entonces, le pegaron a la mitad, ¿no? Entonces, 23 millones de dólares esperan que suban, entonces, un poquito más que lo que hizo Storks. El score de la audiencia es bastante bueno. El Cinema Score es de A-, lo cual es muy bueno. Entonces, yo creo que sí debe rebasar la marca de los 72.6. Por otro lado, es un buen estreno para Night School con el señor Kevin Hart, que abre con casi 30 millones de dólares. Entonces, bueno, aquí más o menos están proyectando que a nivel doméstico pueda llegar a unos 70 millones de dólares. Vamos a ver cómo está la recomendación de Boca en Boca. También recibió un score en Cinema Score de A-. O sea, bastante bien. Algunos comparativos. En los 11 días que lleva la casa con el reloj en la pared de Jack Black, lleva 45.5 millones de dólares contra Goosebumps, que en los mismos 11 días llevaba 44.5. Entonces, está arribita de la pasada, ¿no? Ahí, está ahí, digamos, lo que se espera de Jack Black. El Depredador, curiosamente, está por arriba. Ha rebasado ya a Predators, la anterior, en los 18 días que lleva estrenado acá en Estados Unidos, 48.1, contra los 47.2 que llevaba Predators. Una franquicia que debería ser mucho más grande y que estrena fuerte y se cae. No puede ser. Por otro lado, también hemos estado siguiendo a la monja para ver si alcanza a convertirse en la número uno de la franquicia del conjuro. Ahorita va en 109.4. El conjuro está en 121.5 a los 25 días, respectivamente. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Ahí vamos siguiendo. También hemos estado siguiendo a Crazy Rich Asians, es decir, a Locamente Millonarios, como le pusieron en México y que estrenó hace un par de semanas. En los 48 días aquí va en 165.9. Y está por alcanzar a Hitch, que estaba en 167.8 en los 48 días. Vamos a ver cómo se da. No hay mayor sorpresa, mayor comentario. Es simplemente un mero reporte y comparativos de lo que ha sucedido esta semana en taquilla. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete al canal. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima. Chau.